¡Ven! 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 Me escucho cuando tengo lejos de olvidar Tu piel me pareces y me dices que no has dejado de amar y te vienes a buscar Tu piel me pareces que me ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que vive contigo y que se me hace triste No te vengas pena nadie va a venir a visitarme Resuérdate tu piel me pareces Si en esta casa ¿Cómo pasaría? Somos para los dos camas y mentiras y este cuarto a plana resonaría con aceptación de olfán que sea A versículo O Nara ... ¡Eso! que somos dos de los dos camas sin medida si esta cama broma se convertiría en profesora de sexo y anatomía si este cuerpo broma les mudaría y toda esta pasión de amor es fantasía ¡Gracias!